Bueno ahora les voy a hablar acerca de la Rain Piraña, que es exactamente igual que la Amazon, pero un poquito más corta, porque a mucha gente no le gustaba la Amazon por ser tan larga, entonces lo que hacían era que hacían acá unos hoyos más para cortar el wheelbase y también le lijaban unos wheel wells para que no topara con la llave. Y esa era la solución, pero ahora Rain vino con un nuevo modelo, que es la Piraña, igual es la firma de Douglas de Alúa, de aquí de Brasil, y les voy a hablar otra vez acerca de esta longboard. Bueno, para comenzar es el drop through, quiere decir que es muy baja la plataforma hacia el piso, muy cómoda para hacer cruising, para hacer downhill muy estable, también tiene diferentes opciones para wheelbase. Para poner el drop, para ampliarlo un poquito, o hacerlo un poquito menos, un poquito más corto. La tabla está hecha también de dos capas de fibra de vidrio, con capa interna de mabú, entonces la hace muy ligera y muy resistente. Y sigue teniendo lo mismo, que es el concave, un mincave, un pequeño drop rabial, aquí, concave, mincave, que te permite tener un poquito de agarre, pero también tu pie se mantiene bien cómodo. Tiene flares en la parte de aquí de la tabla, que son unas pequeñas salpicaderas para apoyar tu pie, es muy cómoda para hacer top, también tiene rocker en tres etapas, si se dan cuenta, aquí baja, hay una pequeña curva y vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces, esto es el rocker en tres etapas, para que no se mantenga hacia abajo. Pues bueno, es una tabla muy buena.